¿Cómo estás? Sara me terminó Pues sí, ya sé que Sara te terminó, pero ¿tú qué? ¿Cómo te sientes? Me quiero matar Este man piensa que se va a morir como si nunca la hubieran terminado No, 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 nunca la hubieran terminado Yo siempre les he terminado Tenía un buen récord 6-0 ¿O sea que todo esto es por un puto récord? Claro que no, yo pensaba que Sara era the one, como en las putas películas románticas A lo bien Me terminó mientras le pedía matrimonio, ¿ok? Me imagino ese man pidiendo el matrimonio y la otra vez diciéndole que no No Caga ¿Qué puedo hacer? Estoy literalmente enamorado de esta mujer Puedes participar de un pequeño tratamiento experimental que estamos haciendo Inventé la máquina del tiempo El tratamiento que te recomiendo es que vayas al pasado Soluciones algunos aspectos para que puedan estar juntos